Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Presidente del Supremo mintió a la Asamblea Nacional de Cuba. Ferro trasladó datos inexactos a los diputados para eludir la enmienda de una diputada camagüeyana sobre la edad penal. Ferro rechazó la propuesta de la diputada camagüeyana, argumentando que la edad de responsabilidad penal en otros países es mucho menor. Por ejemplo, en Bélgica es de 12 años, en España de 14 y en América Latina la edad mínima es de 12 años, apuntó el presidente del Supremo. InfoCuba investigó. Esta información y las edades de responsabilidad penal de estos países es a partir de los 18 años. Los menores de 18 tendrán un régimen especial educativo. Critican a López Obrador por ignorar situación de presos políticos durante visita oficial a Cuba. El legislador Santiago Creel Miranda también reprochó a López Obrador por recibir la orden José Martí, la más alta distinción que entrega el Consejo de Estado de la República de Cuba y que la tienen todos los dictadores. Asamblea Nacional de Cuba aprueba nuevo Código Penal que legítima represión del régimen entrará en vigor dentro de 90 días, cuando se publique en la Gaceta Oficial de la República e incluye 37 nuevos delitos, como el de desórdenes públicos para penalizar las alteraciones de esa naturaleza, producidas en grupos o individualmente. Gobierno culpa de inflación en Cuba al alza de los precios en el mercado internacional. Hay una inflación importada, un crecimiento en los precios de los productos que no dependen de nosotros. Se justificó el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil. Sanciones por violencia machista en terminal de unibus de La Habana La cubana Diana Pupu intentó viajar a Holguín y al llegar a la terminal de unibus nacionales descubrió que habían revendido su boleto y reaccionó exigiendo explicaciones a los implicados en el fraude, que la bajaron e insultaron. Los trabajadores implicados no solo revendieron el boleto de la viajera, sino que cuando estaba reclamando le contestaron con expresiones machistas y acosadoras. Encuentran en La Habana a una mujer que estuvo cinco días desaparecida. La hermana de la desaparecida dijo que la policía tardó cuatro días en empezar a buscarla y que la familia empezó a distribuir fotos en los lugares donde pudiera estar. Las redes sociales se han convertido en el espacio donde las personas buscan ayuda para encontrar a sus seres queridos desaparecidos, ante la ineficiencia y la dejadez que muchas veces muestra la policía en estos casos. Gobierno cubano venderá divisas a un cambio superior al oficial y por debajo de lo informal. La decisión no alcanza a los ciudadanos, que tendrán que seguir acudiendo al mercado informal, donde los precios quintuplican la tasa oficial, aunque el ministro matizó que su gobierno no descarta vender divisas también a la población, pero avisó que no será ni hoy ni mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!